Si el día de mañana quieres trabajar en la dirección financiera de una empresa o en una de las Big Four del sector de los servicios financieros corporativos y la auditoría para, por ejemplo, progresar más rápidamente en tu trayectoria profesional, puedes hacerlo. Redefine el mañana estudiando el Máster en Auditoría y Control de Gestión. Un Máster que imparte dos especialidades. Por una parte, la de Control de Gestión y Dirección Financiera, con una clara orientación profesional y perspectiva internacional. Y, por otra, la de Auditoría de Cuentos, acreditada por el ICAV, que te permite ejercer y llegar a liderar un equipo de auditores junior. Y ventajas como prácticas full-time remuneradas en las principales empresas del sector, con posibilidad de incorporación una vez finalizado el programa. IQS. Tomorrow's Creators. ¡Gracias!